Hola, hola chicas, ¿cómo están? Aquí nomás para pasar a saludarlas y que tengan un feliz inicio de semana. Y también les voy a compartir una pequeñita compra que hice en la tienda de la CVS. Tuve una mala experiencia y les quiero contar el día de hoy. Se pasaron, ahora sí, se pasaron, se pasaron, se pasaron y pensaban que yo estaba robando. O al menos tratar de robar. Están locas y que no crean que se me van a escapar, pero las voy a reportar. Ando bien enojada, aunque no se me note chicas, ando bien enojada. Casi salió hasta echando chispas de la CVS. Yo iba con todo, con toda la actitud de hacer mis compras en CVS el día de hoy, en la otra tarjeta que tengo. Y bueno, pues resulta que esas pensaban que me estaba robando una paleta, como ven. Y me la cobraron sin que yo autorizara o que yo les dijera, no sé. Me cobraron una paleta que mi niño se andaba chupando. Y bueno, ahorita les voy a contar más con detalle. Ahorita les voy a compartir mi compra. Espero que sigan teniendo un excelente inicio de semanita y que les vaya súper, súper bien en sus compras. Nunca se dejen que les cobre nada que ustedes no hayan comprado ahí, chicas. Please, tengan mucho cuidado y chequen bien cuántas cosas ellos les están escaneando. Porque yo miré que me escaneó algo, pero no le dije. Le digo, voy a esperar a ver qué me estuvo escaneando. Y entonces esperé a que saliera mi recibo. Y entonces lo chequeé y ahí fue donde les reclamé. Miren, aquí está mi pequeña compra. Yo iba a iniciar con esta compra, ya que yo nada más en esta tarjeta tenía 8 dólares en Extra Bucks. Y aquí tenía 2 cupones para Body Wash de 2 de descuento en la compra de 6 y 1 de 1.50 en la compra de cualquier Santips Body Wash. Estos Santips Body Wash están a gasta 15 y recibe 10 dólares en Extra Bucks. Ok, como yo tenía 8, aquí no iba a pagar nada y o tal, tan solo creo que iba a pagar como 1.50. Si es que no me pasaba el cupón de 1.50 en Body Wash y efectivamente no se aplicó. Pero aquí yo pensaba pagar como 1.74 más o menos, pero me iba a quedar con 10 dólares en Extra Bucks. Yo nada más dando 8 y me iba a quedar con 10 para mi siguiente compra que iba a realizar la de la Cash Card. Pero ya como me hicieron pasar un mal coraje, pues me salí y me vine y ya no hice mis compras. Regresaré otro día a ver si todavía hay un producto. Pero bueno, miren chicas, aquí en esta compra yo compré 3 de estos que pensé que ya no los iba a encontrar, pero me arriesgué a ir. Y sí, todavía los encontré. Están en $5.49 cada uno. El precio puede depender un poquito por tienda. En unos creo que están a $4.99, salen súper mejor. Y utilicé este cuponcito. Utilicé 3 de estos para estos Body Wash. En total por los 3 Body Washes a $5.49. Me dio un total de $15.48. $16.48. Me dio un total de $16.48 por estos 3 Body Washes. Y yo di 3 cuponcitos de estos. Ya que estaba agarrando 3, pues di 3 cuponcitos. Y es de 1 de descuento en la compra de 1. Así que bueno, también di 2 cupones de $2 de descuento en la compra de 6. Miren, ahí están. Se aplicaron perfectamente. Uno de la semana pasada y uno de esta semana. Y los 2 cupones sí aplican porque cada uno requiere $6.00. Y por los 2 tendría que gastar $12.00. Pero como aquí yo tengo hasta $16.00. Entonces se aplicaron perfectamente. Y miren, aquí está aquí mi total por 4 items, por 4 cosas. Dice aquí $2.22. Pero resulta que a mí me cobraron la paletita. Miren, aquí arriba dicen que costaba $0.75. Me la cobraron. Y yo no se las di. Y el muchacho me estaba escaneando mis, mis estos. Este, pero yo no se las di. Y miren, aquí me imprimió mis $10.00 en extra box. Por la compra de los, de los body washes. Entonces, miren, a la hora de yo estar escaneando mis cosas, le di mi tarjeta. Le di los 3 body washes. Y me dice, something else or anything else. Y le dije, no. Le dije que eso era todo. Entonces, él se agarró a escanearlos y así, todos. Y que miro que escanea otra cosita allá. Entonces yo le dije, bueno, esperé. Sí pensé, me fijé que quedé escaneado, ¿verdad? Y dije, bueno, ahorita que se imprima mi recibo, voy a chequear. Y le voy a decir que por qué me lo, por qué me lo escaneó. Entonces, el muchacho ya se imprimió todo y todo bien, ¿verdad? Y ya que chequeó mi recibo, aquí que viene apareciendo la paletita. Le dije, oye, disculpa, ¿qué es este que me cobraste aquí? Y me dice, la paleta. Yo le digo, pero por qué me la cobraste si yo no la compré aquí. Yo la compré en otra tienda. Le dije, fue ayer en Walgreens. Y bueno, va con la otra mujer, que fue la que le dijo que me la cobrara. Porque la mujer vino y me dice, ¿en cuál tienda la compraste? Y yo le dije, fue en otra tienda, pero no fue aquí. Y dice, me dijo algo. Y luego yo le dije, yo no me acuerdo qué me dijo. Pero yo le dije, yo la traeba desde ayer y la saqué de mi bolsa. Dice, pues yo pensé que la habías agarrado aquí porque me encontré la basura tirada. Entonces, ella recogió la basura y se la trajo al muchacho para que me la cobrara. Pero yo, no es que yo sea cochina y quiera tirar la basura ahí, chicas. Yo puse la basura en mi bolsa y tal vez mi niño andando ahí me sacó la basurita y se cayó. Porque la señora dice, pues yo encontré la basura. Y entonces yo le dije, ¿y eso significa que yo la destapé de aquí? Le dije, ¿qué piensas? ¿que yo estoy robando? Así con mi inglés todo, mucho, chicas, pero yo me defendí. Le dije, ¿tú piensas que yo estoy robando? Y dice, no, pero como nosotros tenemos esos productos aquí. Y dice, cuando traigas a tu niño, no traigas productos que hayas comprado en otra tienda y los destapes aquí. Pero no, bueno, pues eso fue el gran problema. Para mí fue gran problema porque a mí no deberían de cobrarme esas cosas. Yo voy a llamar a Customer Service, chicas. Y voy a reportarla, voy a reportarla a ella y voy a reportar al muchacho. Porque al muchacho me preguntó que si hay algo más que yo quería pagar y le dije, no. Entonces eso significa que yo no. Y luego la vieja todavía se portó mal y me dijo, él te va a dar el refund y ya se va. Entonces sí, me regresaron, ¿cómo ven? 17 centavos. Miren, aquí están los 17 centavos que me regresaron. Y me regresaron 75 en Extra Box. El muchacho todavía, aparte de todo, no me quería dar el recibo. Hasta que me esperé, le dije, mi recibo. Porque esto salió cuando él me estaba dando mi refund. Me dio 17 centavos. Y aquí esto se imprimió al darme mi refund. Y entonces, chicas, así fue la cosa. Y les quería compartir esto para que ustedes no se dejen. Ustedes háganle como puedan. Si hablan inglés, pues defiéndanse bien. Yo no hablo inglés, yo no me pude defender perfectamente. Pero con mi inglés que tengo, ¿qué se podría decir? Hablo inglés un 40 o 30 por ciento, pero así me defendí. Entonces esto les quería compartir, chicas. Y luego les cuento cómo me fue. La voy a reportar. Hoy no, porque hoy ando todavía muy enojada. Mañana la voy a reportar. Y ahorita estoy aquí esperando a los niños de la escuela. Pero luego les cuento cómo me fue. Entonces eso es lo que les quería contar, chicas. Que tengan un feliz día. Bye, bye.